creed en sus profetas viernes 26 de mayo 2023 salmos 20 anhelo de liberación y victoria al músico principal salmo de david el señor te responda en el día de angustia el nombre del dios de jacob te defienda él te envía ayuda desde su santuario y te sostenga desde sion tenga el memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto cela él te dé conforme a tu corazón y cumpla todos tus planes nosotros nos alegraremos por tu salvación y en el nombre de nuestro dios alzaremos bandera cumple el señor todos tus anhelos ahora reconozco que el señor da la victoria a su ungido le responderá desde su santo cielo con la fuerza liberadora de su diestra estos confían en carros y aquellos en caballos pero nosotros confiamos en el nombre del señor nuestro dios ellos se doblegan y caen pero nosotros nos levantamos y estamos firmes salva o señor que el rey nos oiga el día en que le invoquemos el conflicto de los siglos capítulo 12 la reforma en francia terribles eran las tinieblas de la nación que había rechazado la luz de la verdad la gracia que trae salvación se había manifestado pero francia después de haber comprobado su poder y su santidad después que millares de sus hijos hubieron sido alumbrados por su belleza después que su radiante luz se hubo esparcido por ciudades y pueblos se desvió y escogió las tinieblas en vez de la luz habían rehusado los franceses el don celestial cuando les fuera ofrecido habían llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo hasta llegar a ser víctimas de su propio engaño y ahora aunque creyeran de todo corazón que servían a dios persiguiendo a su pueblo su sinceridad no los dejaba sin culpa habían rechazado precisamente aquella luz que los hubiera salvado del engaño y librado sus almas del pecado de derramar sangre se juró solemnemente en la gran catedral que se extirparía la herejía y en aquel mismo lugar tres siglos más tarde iba a ser entronizada la diosa razón por un pueblo que se había olvidado del dios viviente volvióse a formar la procesión y los representantes de francia se marcharon dispuestos a dar principio a la obra que habían jurado llevar a cabo de trecho en trecho a lo largo del camino se habían preparado guerras para quemar vivos a ciertos cristianos protestantes y las cosas estaban arregladas de modo que cuando se encendieran aquellas al acercarse el rey debía detenerse la procesión para presenciar la ejecución los detalles de los tormentos que sufrieron estos confesores de cristo no son para descritos pero no hubo desfallecimiento en las víctimas al ser instado uno de estos hombres para que se retractase dijo yo sólo creo en lo que los profetas y apóstoles predicaron en los tiempos antiguos y en lo que en la comunión de los santos ha creído mi fe confía de tal manera en dios que puedo resistir a todos los poderes del infierno la procesión se detenía cada vez frente a los sitios de tormento al volver al lugar de donde había partido el palacio real se dispersó la muchedumbre y se retiraron el rey y los prelados satisfechos de los autos de aquel día y congratulándose entre sí porque la obra así comenzada se proseguiría hasta lograrse la completa destrucción de la herejía el evangelio de paz que francia había rechazado iba a ser arrancado de raíz lo que desde aquel día en que francia entera se comprometiera a perseguir a los reformadores otra procesión organizada con un fin muy diferente atravesaba las calles de parís nuevamente el rey era la figura principal otra vez veías el mismo tumulto y oías en la misma gritería pendíanse de nuevo más víctimas volvieron se erigir negros cadalsos y nuevamente las escenas del día se clausuraron con espantosas ejecuciones luis 16 fue arrastrado a la guillotina forcejeando con sus carceleros y verdugos que lo sujetaron fuertemente en la temible máquina hasta que cayó sobre su cuello la cuchilla y separó de sus hombros la cabeza que rodó sobre los tablones del cadalso y no fue la única víctima allí cerca del mismo sitio perecieron decapitados por la guillotina 2.800 seres humanos durante el sangriento reinado del terror la reforma había presentado al mundo una biblia abierta había desatado los sellos de los preceptos de dios e invitado al pueblo a cumplir sus mandatos el amor infinito había presentado a los hombres con toda claridad los principios y los estatutos del cielo dios había dicho los guardaréis pues para cumplirlos porque en esto consistirá vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a la vista de las naciones las cuales oirán hablar de todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación de euteronomio 4 6 francia misma al rechazar el don celestial sembró la semilla de la anarquía y de la ruina y la acción consecutiva inevitable de la causa y del efecto resultó en la revolución y el reinado del terror mucho antes de aquella persecución despertada por los carteles el osado y ardiente ferro se había visto obligado a huir de la tierra de sus padres se refugió en suiza y mediante los esfuerzos con que secundó la obra de swinglio ayudó a inclinar el platillo de la balanza en favor de la reforma iba a pasar en suiza sus últimos años pero no obstante siguió ejerciendo poderosa influencia en la reforma en francia durante los primeros años de su destierro dirigió sus esfuerzos especialmente extender en su propio país el conocimiento del evangelio dedicó gran parte de su tiempo a predicar a sus paisanos cerca de la frontera desde donde seguía la suerte del conflicto con infatigable constancia y ayudaba con sus palabras de estímulo y sus consejos con el auxilio de otros desterrados tradujo al francés los escritos del reformador alemán y estos y la biblia vertida a la misma lengua popular se imprimieron en grandes cantidades que fueron vendidas en toda francia por los colportores los tales conseguían estos libros a bajo precio y con el producto de la venta avanzaban más y más en el trabajo feo dio comienzo a sus trabajos en suiza como humilde maestro de escuela se retiró a una parroquia apartada y se consagró a la enseñanza de los niños además de las clases usuales requeridas por el plan de estudios introdujo con mucha prudencia las verdades de la biblia esperando alcanzar a los padres por medio de los niños algunos creyeron pero los sacerdotes se apresuraron a detener la obra y los supersticiosos campesinos fueron incitados a oponerse a ella ese no puede ser el evangelio de cristo decían con insistencia los sacerdotes puesto que su predicación no trae paz y no guerra y a semejanza de los primeros discípulos cuando se le perseguía en una ciudad se iba para otra andaba de aldea en aldea y de pueblo en pueblo a pie sufriendo hambre frío fatigas y exponiendo su vida en todas partes predicaba en las plazas en las iglesias y a veces en los púlpitos de las catedrales en ocasiones se reunía poca gente a oírle en otras interrumpían su predicación con burlas y gritería y le echaban abajo del púlpito más de una vez cayó en manos de la canalla que le dio de golpes hasta dejarlo medio muerto sin embargo seguía firme en su propósito aunque le rechazaban a menudo volvía a la carga con incansable perseverancia y logró al fin que una tras otra las ciudades que habían sido los baluartes del papismo abrirán sus puertas al evangelio fue aceptada la fe reformada en aquella pequeña parroquia donde había trabajado primero las ciudades de moget y de nuchetel renunciaron también a los ritos romanos y quitaron de sus templos las imágenes de idolatría ferro había deseado mucho plantar en ginebra el estandarte protestante si esa ciudad podía ser ganada la causa se convertiría en centro de la reforma para francia suiza e italia para conseguirlo prosiguió su obra hasta que los pueblos y las aldeas de alrededor quedaron conquistados por el evangelio luego entró en ginebra con un solo compañero pero no le permitieron que predicara sino dos sermones habiéndose empeñado en vano los sacerdotes en conseguir de las autoridades civiles que le condenaran lo citaron a un consejo eclesiástico y allí fueron ellos llevando armas bajo sus sotanas y resueltos a asesinarle fuera de la sala una furiosa turba con palos y espadas se agolpó para estar segura de matarle en caso de que lograse escaparse del consejo la presencia de los magistrados y de una fuerza armada le salvaron de la muerte al día siguiente muy temprano lo condujeron con un compañero a la ribera opuesta del lago y los dejaron fuera de peligro así terminó su primer esfuerzo para evangelizar a ginebra para la siguiente tentativa el elegido fue un instrumento menos destacado un joven de tan humilde apariencia que era tratado con frialdad hasta por los que profesaban ser amigos de la reforma que podría ser uno como él allí donde feo había sido rechazado como podría un hombre de tan poco valor y tan escasa experiencia resistir la tempestad ante la cual había huido el más fuerte y el más bravo no por esfuerzo ni con poder sino por mi espíritu dice jehová de los ejércitos ha escogido dios las cosas insensatas del mundo para confundir a los sabios porque lo insensato de dios es más sabio que los hombres y lo débil de dios es más fuerte que los hombres sacarias 4 6 primera corintios 1 27 25